que según lo que se revela la nueva conductora, escuchen bien, la nueva conductora de Masterchef, todo indica si será, como el rumor anda desde hace algunos días, Araceli Arámbula, alias la chule, alias la patrona, alias la doña. Pues la chule ya se nos puso como bisoño, ¿no? También dicen que ya anda dando su manita a torcer para la serie de Luis Miguel. No. Sí, que ya como que le llegaron a, no sé si al precio, o le hablaron bonito, o no sé qué pasó. Ok. A lo mejor ella lo va a interpretar porque una de las condiciones era que ella se quería hacer a sí misma. Ay, pero pues tenía 15 años menos, ¿no? Pues sí. ¿Cómo que se va a interpretar a sí misma? Le han de haber dicho, Araceli, bájale. Bájale dos rayitas, Araceli. Ubícate, ¿no? Bueno, y a Masterchef, mira, ahí está el Masterchef, pero es el pasado, ¿no? En el, en el de Estados Unidos. Ok. Entonces, según la, la información que está llegando, al parecer, sí, ella va a conducir lo que podría ser la versión VIP, es decir, Anette Michel seguirá siendo la conductora de Masterchef de la versión normal. O sea, del populacho, pues, para que entiendan. Sí, en el genérico, no. El donde está todo mundo, va, va, va. O el, el infantil, pero Araceli podría ser la conductora del VIP. Ahora te voy a contar una cosa. TV Azteca ha estado muy renuente en Azteca, los ejecutivos, de hacer la versión de famosos. Ya llevan varios años que el público se los pide. Pero, como diría Roberto Mitsuko, hay la posibilidad por una razón. Resulta que en, en Argentina, fue un suceso. La versión VIP que se transmitió este año. Donde, por cierto, estaba un actor que aquí en México, pues, prácticamente pasó de noche, ¿verdad? Boyolmi, ¿no? Boyolmi. De el pecado de Oyuki. Y entonces. Pero en Argentina es una estrella, ¿no? Exacto, él es originario de allá. Aquí solo hizo una telenovela y estuvo en la más reciente versión de Masterchef. Según la información que, porque tenemos faranduleros en Argentina, ¿eh? Tenemos faranduleros en Argentina, pues, me pasaron los datos de que fue un fenómeno porque hace años en la televisión argentina un programa no alcanzaba 26 puntos de rating. ¡26! Sí, señores. Lo que aquí en México también tenemos ya mucho tiempo sin llegar a esos números. 26 puntos, pero espérate. Con 75 de Cher, que la gente dirá, ¿qué es eso, Alexito? El 75% de los televisores encendidos en ese momento en Argentina estaban viendo Masterchef VIP. Bueno, la pregunta.